Siempre hay alguien dispuesto a decirte que es imposible, que no lo intentes, que es mejor conformarse y no arriesgar. Te piden que abandones tus sueños. Yo creo que vale la pena trabajar duro para perseguirlos. El mismo viaje ya es suficiente recompensa. Yo no me conformé nunca. Busco siempre la excelencia y ser mejor cada día. Quiero que mi cocina huele alto, seleccionando los mejores productos de la tierra y reinventando lo mejor de la tradición. En mi sueño las estrellas brillan más que en ningún otro lugar. Gracias. Gracias.